Y otras de las actividades que cumplió el jefe de estado en España fue una reunión con migrantes ecuatorianos que residen en Madrid. Participó en un campamento denominado Un Verano Entre Culturas, al que asisten hijos de compatriotas. Escuchemos a la alcaldesa de esa ciudad, Manuela Carmena. Es muy importante porque hay una actividad de las que hace el Ayuntamiento de Madrid, que las hace como lo que nosotros llamamos la verdadera cooperación, que es estar juntos, acostumbrarnos a jugar, a reír, a estudiar juntos. Que tenga el respaldo de que venga el presidente del Ecuador, pues para nosotros es un regalo. Ecuador, como tú sabéis, es el colectivo más importante de Latinoamérica que tenemos en Madrid y estamos muy orgullosos y por eso nos encanta.